Si hoy estás acá, en este vídeo, viendo y escuchando, es porque te interesa el mundo de Mother Tolkien y su historia. Para los que no saben y sienten que Mother Tolkien fue un grupo de los ochentas y noventas típicos de la época, están equivocados, porque Mother Tolkien fue algo complejo dentro del mundo de la música, lleno de éxito, dinero, codicia, individualidades, juicios y personas no nombradas o ocultas a propósito. Por eso hoy vamos a hablar de una de esas complejidades que nutren a Mother Tolkien pero que se encuentra detrás de escenas y no muchos saben. Hoy vamos a hablar del rol que tuvo Jeff Harrison en Mother Tolkien. Mother Tolkien oficialmente es un dúo entre Dieter Bollen y Thomas Anders, pero que con el tiempo nos fuimos enterando que más que un dúo era un proyecto de personas que entraban y salían. Algunos estuvieron años y años y otros pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero para poder hablar del inicio de Mother Tolkien debemos de hablar de Jeff Harrison, un británico que durante los sesentas y setentas se dedicó al rock, pasó por varias bandas e incluso hubo un intento del inicio de una carrera solista a fines de los setentas que no perduró demasiado. Para principios de los ochentas Jeff comenzó a trabajar con un Dieter Bollen que recién iniciaba dentro del mundo de la popularidad. Empezaron con el proyecto Steve Benson y esa alianza que se había forjado continuó unos cuantos años, años de oro y popularidad, dinero, éxito. Pero no lo fue para todos, porque Jeff siempre estuvo en la sombra de las producciones. Por alguna razón, Jeff nunca estuvo involucrado oficialmente en los créditos de las canciones. Veamos ahora lo que decía Jeff hace unos años atrás con respecto a sus colaboraciones con Dieter Bollen. El video está en alemán, así que les recomiendo que activen los subtítulos en español primero antes de verlos. Vamos. Los rápidos de estos años. En primer lugar, el título de la música fue Steve Benson y hemos hecho algunas canciones de música, y me he hecho el texto. El primerha Dead de Modern Talking y el Es una chica chica, puedes ganar si quieres. Cici Kach, Puedo perder mi corazón hoy en día. Y algunos otros. Y fue un gran lato muy triste. Como bien te mencionaba, hubo gente que dentro de la sala de trabajo duró lo que dura el abrir y cerrar de ojos. Y un ejemplo de ello fue Mary Susan Applegate. Ella por alguna razón solo fue contratada para escribir la letra de la canción Do You Wanna, canción perteneciente al primer álbum de Mother Turgene. La diferencia entre este caso y el de Jeff es que ella figuraba en los créditos de la canción. Cosa que no sucedía con Jeff. Teniendo en cuenta lo que él decía en el video, su participación en la creación de las estrofas fue clave para canciones como You Can Win If You Want, segundo single de Mother Talking, Sherry Sherry Lady, tercer single y perteneciente al álbum Let's Talk About Love, e incluso en Cici Kach, otro proyecto de Dieter Bollen con la voz de Caroline Mueller. En Cici Kach tuvo participación en el single I Can Lose My Heart Tonight. En este video lo que intento hacer es reivindicar la imagen de Jeff Harrison en Mother Talking. A veces uno cree que algo así no podría ser hecho por un fanático de Dieter Bollen como quien les habla. Pero dentro del fanatismo, aunque no lo parezca, existe la cordura y uno sabe poner en crítica ciertos aspectos de la vida de aquellos artistas por los que uno se desvive. Siempre mencioné que Dieter Bollen es una mente maestra para hacer música porque sabe formar equipos de trabajo, sabe de marketing, pero sobre todo sabe predecir o interpretar para qué lado va a ir cambiando el estilo musical de los periodos. Dentro de esos equipos de trabajo pasaron varios personas, desde los coristas, Luis Rodríguez hasta Jeff. Uno toma a Luis Rodríguez como el coproductor de Mother Talking y es cierto, él también fue clave en todos los proyectos de Dieter Bollen. Y fue quien más tiempo estuvo al lado de Dieter. Pero Jeff Harrison fue el primero que hizo crecer a Dieter Bollen dentro de los sellos discográficos con su experiencia con la música y con su inglés natal. Hoy en día, Jeff Harrison es una persona a la cual no todos recuerdan dentro de Mother Talking. Tal vez los fans saben de su participación y del juicio llevado a cabo contra Dieter en 1986, debido a todo esto que te mencionaba. Este juicio que te nombraba terminó en un acuerdo monetario a puertas cerradas. Su difusión fue casi nula. No todos saben o sabían de este juicio en esa época y hoy en día. Hoy Jeff Harrison es una persona que se sigue dedicando a la música. Años atrás participó del programa La Voz en Alemania, dejando a todos boca abierta de sorpresa cuando dijo que él trabajó con Mother Talking en los 80s. Si no lo viste el video, te dejo el link abajo para que lo veas. La cara del jurado y de la gente invadida por sorpresa como si fuera algo que jamás se lo hubiesen imaginado, todo esto denota que más allá del juicio y todo el esfuerzo de Jeff, Dieter Bollen se salió con las suyas y lo opacó. Dicen algunos portales que la carrera de Jeff para fines de los 80s se desvaneció como arena en la mano. Algunos acusan a Dieter y otros no. Esto queda en la opinión de cada uno de nosotros de lo que sucedió o no con su carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima semana! merke, dass entweder die Krise geht langsam vorbei oder aber irgendjemand oder irgendwelche Leute sagen, ja, das kann man nicht mehr hören. Obwohl ich so ein großes Repertoire habe, ich versuche jeden Tag andere. Ja, super! Lo cierto es que hoy ponemos su nombre en alza y lo recordamos como lo que tuvo que ser, una persona clave en el inicio de Mother Talkin. Espero que te haya gustado este video. Déjame en comentarios si sabías del labor de Jeff con Mother Talkin y de toda esta información que estuve compartiendo en el video. Si te gustó el video dale like, si aún no te suscribiste al canal puedes hacerlo en este momento haciendo click en el botón de abajo y activa la campanita así no te perdes ninguna de las novedades a futuro que voy a estar subiendo al canal. Sin más nada que mencionar les mando un abrazo grande a todos los fans de los 80s y 90s. Nos vemos en un próximo video. Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.